¡Listo! ¿Dónde? ¿Cómo? Hoy me he dicho que el chupaflor coge al al iPhone en el aire Y yo he cogido un amor lo más sencillo en un baile Y yo he cogido un amor lo más sencillo en un baile Y guepa, guepa, guepa Y guepa, guepa, guepa Y guepa, guepa, guepa ¡Ha! ¡Aparizao, Aparizao! 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 ¡Aparizao, Aparizao!